Cheque de estímulo, plan de infraestructura. Bienvenidos. Antes de iniciar con estas importantes noticias, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se lo puede perder. Recuerde, suscríbase al canal. Dele un me gusta al video y comparta. Y además comente, que mientras más comente, tiene mejores oportunidades de ganar. Aquí comenzamos. Noticias. El Congreso está en sesión por primera vez desde el 20 de mayo y las esperanzas por un cuarto cheque de estímulo siguen en pie. En la última sesión realizada, en mayo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Psaki, había comentado que había que ver qué proponían los miembros del Congreso ya que los cheques de estímulo no eran gratis. Sin embargo, hasta hace pocos días no se sabía de un acuerdo entre el ala demócrata y el partido republicano sobre el plan de infraestructura. Pero hoy se ha dado a conocer que 11 senadores republicanos apoyan el marco bipartidista, suficiente para que un posible proyecto de ley pase por la Cámara si todos los demócratas escépticos lo respaldan. En un comunicado se ha dado a conocer que 21 senadores demócratas y republicanos respaldan la propuesta de aproximadamente un billón que no aumentaría los impuestos a las corporaciones ni a las personas adineradas. El plan renovaría el transporte, la banda ancha, el agua, pero no cumpliría con las metas de muchos demócratas en cuanto a las inversiones de energía limpia y programas sociales. Esta propuesta sirve como el último esfuerzo sostenido para lograr un acuerdo de infraestructura bipartidista antes de que los demócratas avancen para aprobar una legislación por su cuenta. Así también un grupo bipartidista más pequeño de 10 senadores que redactó el plan a tratado de ganarse el apoyo del Capitolio, pero aún no se ha ganado totalmente a los líderes del Congreso de la Casa Blanca. También se ha dado a conocer que un grupo de liberales en el Senado han amenazado con votar en contra del acuerdo bipartidista, ya que dicen que no hace lo suficiente sobre la desigualdad de ingresos. Entonces, si algún demócrata se opone al plan, más de 10 republicanos tendrían que respaldarlo para que alcance el umbral de 60 votos para aprobar la legislación en el Senado. La prueba que tienen los demócratas es que deben tratar de equilibrar las peticiones y preocupaciones de ambos partidos. Mientras tanto, el senador demócrata más conservador, el famoso Joe Manchin, de West Virginia, ha enfatizado que quiere aprobar un proyecto de ley de infraestructura con votos republicanos. Por su parte, el presidente Joe Biden ha dicho que no había visto los detalles del plan bipartidista. Sin embargo, señaló que su jefe de gabinete, Ron Klein, cree que hay espacio para un acuerdo con los republicanos. ¿Usted cree que lleguen a un acuerdo? Cuénteme en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador profesional de impuestos totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente video. Un buen fin de semana y feliz Día del Padre.